Hola Rick, ¿cómo has estado amigo mío? No te he visto mucho últimamente. Hey, hola Franco. Sí, he estado trabajando duro estos días. ¿Cómo estás? Sí, ya veo. Bueno, espero que podamos encontrarnos algún día y tomar unas cervezas. ¿Qué dices? Eso sería genial. Quizás la próxima semana. Yo también tengo mucho trabajo que hacer esta semana. Bueno, pasas tu tiempo trabajando y trabajando. ¿No es demasiado? ¿De qué estás hablando? Necesito trabajar porque estoy ahorrando dinero para el futuro. Pero llevas unos 10 años trabajando así. Y siempre dices lo mismo. No lo entiendes. Hay que trabajar duro para ahorrar dinero para el futuro. Eso es lógico. Puedes ahorrar dinero. Eso es genial. Pero, ¿cuándo gastarás todo ese dinero? ¿Cuándo te jubilarás? Por supuesto. Cuando tengas 65 años. Me jubilaré y finalmente haré realidad mis sueños. Finalmente. Trato de entenderte. Y no me malinterpretes. Pero creo que estás equivocado. No te preocupes. No te preocupes. Estaré bien. Pero bueno. Igual podemos encontrarnos algún día para tomar algo. ¿Has estado diciendo eso desde, no sé, hace 5 años. Por eso ya no salimos. Sí, bueno. Necesito ir a trabajar. ¿Entendiste? Veo que estás comprando muchas cosas. Sí. Quería comprar algunos regalos para mí, mi esposa y mis hijos. Quiero sorprenderlos. Ajá. Bueno. Buena suerte. Con la deuda de la tarjeta de crédito este mes. Ajá. Por eso trabajo duro. Gastar el dinero con mi familia y hacerlos felices. Yo estoy feliz. Si tú lo dices. Prefiero no gastar. Que tenga un buen día. No vivirás para siempre, Rick. Necesitas disfrutar la vida ahora. Solo piensa en ello. Cuídate. Hola, cariño. Ya estoy de vuelta. Sabes que vi a Frank camino a casa. Fue de compras. Hola, cariño. ¿Frank? Ah, Frank. Sí, lo recuerdo. Fue de compras. Sí. Cada vez que lo veo, iba de compras o viajaba a un lugar diferente. Es un gastador. Bueno, trabaja duro por esa razón. Le gusta disfrutar de su vida con su familia y amigos. Algo así me dijo. Que necesito disfrutar mi vida ahora porque la vida es corta. Y tal vez deberías hacer eso. Trabajas duro y nunca tienes tiempo para gastar ese dinero. Sí, sabes que estoy ahorrando dinero para nuestro futuro. Para que podamos viajar por todo el mundo. Cuando envejezcamos. Pero tal vez no tengamos la misma energía para disfrutar de todas esas cosas. Ahorrar dinero es importante. Eso es lo que hicieron mis padres y yo quiero hacer lo mismo. Está bien, cariño. Pero piénsalo. ¿Está bien? Quizás sea hora de gastar algo de dinero. Podría tener razón. Estoy siendo demasiado tacaño. Entonces, ¿debería gastar más dinero? Bueno, he estado trabajando duro. Creo que merezco gastar algo de dinero. Pero... Ok. Compraré algo. Pero solo una cosita y listo. Solo para mostrarles que puedo gastar dinero. Buenas tardes, señora. Me gustaría comprar estos productos. Por favor. ¿Me ayudarías? Buenas tardes. Por supuesto que puedo ayudarte. ¿Qué tienes en esas bolsas, señor? Buenas tardes. Buenas tardes. Ah. Está bien, señor. Entonces, ¿pagarías el efectivo o tarjeta de crédito? ¿Qué prefieres? No tengo tarjeta de crédito. Nunca tuve uno. Pero tengo una tarjeta de débito con mis ahorros ahí. Seguro. Por supuesto que puedes pagar con tu tarjeta de crédito. ¿Algo más? Me llevaré todos los productos que te dije y mucho más. Solo toma mi tarjeta de débito, por favor. Por supuesto, señor. Agregaré todos los productos que elijas a tu cuenta. Está bien. Es terminado. Tengo como 20 productos aquí. ¿Cuántos son? Guau. Es la compra más grande que alguien haya hecho. Bueno, en total es... Cariño, he vuelto. Hice lo que me dijiste quisiera. Fui al centro comercial y compré muchas cosas. Ah. Ok. Bueno. Es bueno que finalmente hayas comprado algo. Pero... ¿Qué compraste? Para empezar, compré este increíble ahumador negro. Es un traje elegante. ¿No crees, cariño? Sí. Es bonito, pero... Parece realmente caro. ¿Cuánto costó ese elegante traje? Ah, sí, pero no importa. Siempre creíse comprar algo como esto. ¿Sabes? De acuerdo. Bueno, olvídalo. Espera. Este teléfono celular no lo tenías antes. Por supuesto que no lo hice. ¿Soy tan estúpido o qué? Debería haberlo comprado hace años. Sí, pero... ¿Por qué necesitas un teléfono móvil tan caro? Ni siquiera usas eso. Pero aprenderé. Lo importante es tener la última tecnología. Eso es algo genial. Bueno. Realmente no lo entiendo. Pero está bien. No compraste nada más, ¿verdad? ¿Estás bromeando? Fui al centro comercial. Venden muchas cosas interesantes y geniales. No te preocupes. No te preocupes. Tenía un descuento especial. Así que tuve que comprarlos. ¡Oh, Dios! Bien. ¿Qué más compraste en el centro comercial? ¿Eso está bien? No. Esta tablet era tan sorprendente que tuve que comprarla de inmediato. Resolución Full HD. Rick, ¿no crees que es demasiado? Sé que necesitabas comprar algo, pero... Mira. También compré este patinete eléctrico. Siempre quise tener este tipo de scooter. ¡Mira! Bien. Escucha. ¿Cuánto gastaste comprando todos estos productos? Estoy preocupada por eso. No sé. Compré muchas cosas. Déjame comprobar el recibo. Ok. Es mucho dinero. Necesito saberlo, Rick. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto gastaste en tus compras? Cariño. Gasté todos nuestros ahorros comprando todas estas cosas. No me di cuenta de que estaba gastando tanto. ¿Qué? Rick. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dios. Nuestros ahorros. ¿Qué voy a hacer? Gasté demasiado dinero. No tengo dinero ahora. ¡Oh, Dios! Solo quería comprar una cosita, pero me emocioné y gasté todo nuestro dinero. ¡Lo siento! Lo lamento. Lo siento. Lo siento mucho, mi amor. No sé qué hacer. Por favor, perdóname. No te preocupes, nene. Resolveremos este problema, pase lo que pase. ¡Te amo mucho! Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón super gracias. Muchas gracias por tu apoyo, miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo. Gracias.